Hola Chile, vamos a hablar de un tema que preocupó bastante durante este fin de semana, miles por los viajes que se realizaron durante este fin de semana de Año Nuevo. Dentro de esos viajes se realizaron fiscalizaciones por parte de la autoridad, fiscalizaciones a quien? A los conductores de buses. Dos choferes, dos conductores dieron positivo a cocaína, fueron por supuesto detenidos por la autoridad y eso nos hace preguntarnos en cómo son los controles que realizan las propias compañías para detectar a personas que puedan estar poniendo en riesgo a las familias que se trasladan en buses por alcohol o por drogas. Está con nosotros aquí en el estudio Don Marcos Carter, presidente de FENABUS. ¿Cómo está Don Marcos? Gusto saludarlo, gracias por venir. Y vino acompañado además de Don Rodrigo Hernández, abogado asesor de FENABUS. ¿Cómo está Rodrigo? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Carlos Gutiérrez también se ha ido por la conversación. ¿Cómo estás amigo mío? Muy bien. Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Tenemos un informe para revisar qué fue lo que sucedió con estos dos choferes que dieron positivo a cocaína. Luego conversamos con los invitados en esta jornada de lunes. Fue el pasado viernes, el último día del año, cuando una noticia impactaba a la ciudadanía. Dos choferes de buses interurbanos eran detenidos luego de que carabineros les realizaron test antinarcótico, siendo ambos positivos por cocaína. Carabineros lograba de esa forma evitar que estos conductores salieran a terreno a cumplir con sus labores bajo el efecto de estos narcóticos, poniendo en riesgo a todos los pasajeros. A raíz de esta fiscalización, afortunadamente para los pasajeros que se iban a trasladar en esos buses, dos conductores fueron detectados con presencia de cocaína en su cuerpo. Desde la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros manifestaban su tranquilidad al haber sacado de circulación a estos choferes que pretendían conducir a pasajeros de manera normal, pese a estar bajo la influencia de drogas. Obviamente esto nos deja muy tranquilos porque tenemos la certeza que sacamos a dos personas que estaban infringiendo la ley y que estaban imponiendo riesgo a muchas personas en su desplazamiento. La historia terminaría de esta manera, con ambos protagonistas de esta historia detenidos en un carro policial. Y es que es preocupante, más aún si se toma en consideración que es durante estas fechas en que la cantidad de pasajeros aumenta significativamente, es decir, el número de vidas que se pondrían en riesgo con acciones tan irresponsables como conducir bajo el efecto de drogas serían mucho más altas. El problema también es que este no sería un hecho aislado. En años anteriores han ocurrido situaciones similares, por ejemplo en 2019 un chofer literalmente arrancó de la policía para evitar un control antidroga, dejando el bus que sus pasajeros tirados finalmente fue despedido de la empresa. Fue un hecho aislado que no fue lo más adecuado para nosotros. Se tomaron todas las medidas del caso, fueron desvinculados de la empresa y sancionados y era lo que había que hacer. En fin, situaciones preocupantes, más si se toman en cuenta que estamos en la época del año en que más pasajeros abordan estos buses. Lo negativo, choferes inescrupulosos que pretenden realizar sus labores bajo el efecto de drogas. Lo positivo, existe una alta fiscalización para que sujetos como estos no se salgan con la suya. Una situación tremendamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que comienza el verano en donde muchas son las familias, muchas las personas que se trasladan a lo largo de todo nuestro país utilizando precisamente estos buses y estos controles aleatorios, según tengo entendido, de carabineros finalmente este 31 de diciembre, este viernes pasado, deja a dos choferes detenidos por tener en su cuerpo rastro de cocaína. Don Marco, me gustaría comenzar por usted preguntándole qué tan frecuentes son estos controles de carabineros y qué tan frecuentes son los controles que ejercen todas las empresas con sus conductores para asegurar que la comunidad pueda viajar de manera tranquila y confiando en que el chofer está en condiciones de poder llevar a cabo su trabajo. Yo felicito a este canal que nos haya llamado y que hablamos del debate. Yo creo que aquí estamos hablando de vías humanas. Y nosotros en este aspecto estamos totalmente de acuerdo de que tenemos que parar esto. Esto no es de ahora. Esto nosotros le presentamos al Ministerio de Transporte los antecedentes de un programa que hay para abrir la ley de tránsito y también el 212. Y en ese tema van los dos temas. Y por eso que yo agradezco que me haya acompañado Rodrigo, nuestro abogado asesor, para que así entre los abogados se expliquen bien el tema que tienen que conversar. Pero vamos por parte. Yo lo que le quiero decir a usted, nosotros como gremio hicimos, hemos hecho, fuimos los primeros en colocar sistemas de control de hora y velocidad en los buses, el año 95. Nadie nos pidió esto. Lo hicimos por iniciativa propia. Todo lo que se ha implementado en los buses, en la parte de comodidad y tecnología, las empresas lo han hecho de su propio... De modo propio. ¿Acuerdo? ¿No por exigencia del Ministerio? No, 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 no. Eso hemos sido nosotros los que hemos participado en modernizar frenos ABS, todo lo que se hace por seguridad. ¿Y en materia de controlar el consumo de drogas y de alcohol de los conductores, don Marco? Eso es un tema que lo va a explicar Rodrigo, pero el tema que yo le digo es que también tuvimos tiempo atrás, un par de cuatro años, una clínica móvil en pleno terminal, haciendo controles aleatorios, en donde participaron el Ministro de Transporte, el Ministro de Trabajo, hicieron toda una presentación. Pero esto, ¿sabe lo que a mí me lleva? Y perdónenme que a veces me emociono un poco, porque uno hace esto por iniciativa propia, porque quiere proteger al usuario de nuestras tripulaciones. Pero resulta que cuando uno hace todo este aparataje para llevar tecnología, controlar todo en sitio mismo, en el terminal, no tenemos el mismo respaldo de las autoridades. O sea, aquí esto no es de ahora, esto viene pasando hace varios años y esto se ha dicho. Esto está... Ya, pero don Marco, para entender bien el problema, porque yo entiendo lo que usted nos explica de todo lo que ustedes han colaborado con estos sensores de velocidad, que suena esta chicharra para decirle a los pasajeros que el chofer excedió la velocidad en seguridad. Pero acá estamos hablando de dos buses que iban a salir con choferes que tenían cocaína en sus cuerpos y que podían poner en riesgo, y en riesgo de pérdidas humanas, a los pasajeros que confiaban en que ellos estaban en buen estado para poder conducir el bus. Yo sé que las condiciones laborales muchas veces son súper complejas, la cantidad de turnos, las horas que manejan, no son las adecuadas, en fin. Por eso le pregunto, ¿cuál es la fiscalización real que existe para que uno se suba a esas máquinas confiando que el chofer no consumió marihuana, no consumió cocaína, no consumió alcohol? Como en este caso, si Carabineros logró detectar a dos y llevarlos detenidos y finalmente evitar un eventual accidente. Me gustaría que Rodrigo le respondiera a eso y empezáramos en el tema. Muchas gracias por la invitación. Mire, la verdad es que los sistemas de control aleatorio, antidrogas o control de alcohol, vienen dados por el contrato de trabajo que tenga cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. Si esos contratos permiten el acceso a ese ámbito de la esfera privada, la empresa lo puede controlar y hacer esos controles. Lamentablemente, no todas las empresas han podido modificar esos contratos, porque se está invadiendo un ámbito que es la reserva, el ámbito de reserva que tiene cada uno. Bueno, nosotros como gremio y las empresas asociadas a este gremio, el directorio, venimos planteando desde hace varios años modificaciones a la ley de tránsito, específicamente para aumentar la sanción al conductor profesional, al que moviliza un vehículo de gran tamaño. Bueno, no solo buses, también camiones. Por supuesto. Sí, ahora fueron dos buses, pero habitualmente los accidentes en las carreteras es un camión chocando un bus. Lamentablemente. Bueno, como compartimos las carreteras y al lado, y los buses no solo llevan pasajeros, sino que llevan esperanza, llevan sueños, llevan anhelos, llevan proyectos de vida. Y lo mismo le estoy diciendo hoy a usted ahora, se lo planteamos a la presidenta de la Comisión Investigadora, que se armó el año 19 a propósito del accidente de Línea Azul y de Turbú en Paposo, doña Loreto Calvajal, ahora senadora electa, a la señora ministra de Transporte, que queríamos modificar la ley, tanto de tránsito... ¿Qué le dice la autoridad política cuando usted dice, queremos modernizar la ley de tránsito para poder fiscalizar... Los mejores deseos. A los choferes. Los mejores deseos, pero siempre con el mismo análisis. Llevamos 10 años, llevamos 20 años y no se avanza nada. Nosotros hace poco respondimos a una serie de consultas, que fue una consulta ciudadana que realizó el Ministerio de Transporte, a modificaciones al decreto 212, que es el reglamento de transporte público, en donde planteamos una serie de modificaciones, tanto al decreto como a normativa, que dice relación con otras modalidades de transporte, pero que también son de público. No es la modalidad de que uno se sube y paga, sino que transportan mucha gente. Pero para entender un poco lo que usted nos explica, abogado, ¿ustedes lo que quieren en esta modificación a la ley de tránsito es hacer obligatorio el test de droga antes de que los operes se suban a la máquina a manejar? Efectivamente. De hecho, nosotros hemos planteado que debemos tener estándares tan altos como los que existen en la industria aérea. Tener controles periódicos. Es que eso es lo lógico, porque a todos los pilotos, antes de llegar al avión, se les hace un control de alcohótesis y además un examen de droga o narcótico, para saber que están en condiciones porque no están viajando solos. Están llevando muchísimas vidas, lo mismo que los buses. O sea, entonces yo no entiendo por qué la autoridad política, según lo que usted explica, no les da la facilidad para poder ejercer algo así. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos el por qué. Nos hemos encontrado con buenas intenciones, pero no hemos avanzado. Ya, pero entonces ustedes tienen la buena intención de ser parte de la solución. Eso yo lo encuentro positivo. Desde el mundo político les ha ido mal desde hace muchos años. Ahora, si yo me subo a un bus junto a mi familia, ¿cómo saber si el chofer está con droga o con alcohol? En estos momentos no. Y eso es lo que queremos cambiar. Solamente dependo de si Carabineros estuvo ahí, hizo un control preventivo, que en general se hacen en fechas juntas, en épocas peak. Pero si no, si yo viajo un 10 de marzo, no tengo como saber. Don Marco, da un punto. ¿Dónde se hacen estos testes? En terminales solamente los días festivos, pero en la carretera no existe nada. Claro. Entonces ahí aparecen buses piratas, buses ilegales, buses que no culpen con nada y andan para arriba y para abajo porque no existe. Me parece importante, Marco y Rodrigo, no estigmatizar a los choferes. Si los choferes son miles y el tema de la droga y del alcohol es parte de la sociedad. Es un problema social. No es un problema de que los choferes de buses consumen droga. Pero ellos llevan la responsabilidad, así como el piloto de un avión, que ustedes dan el ejemplo. Entonces le quiero preguntar a Carlos Gutiérrez, como experto investigativo en la materia, ¿cómo se altera el cuerpo, la mente de una persona que está bajo el consumo de cocaína, que es el caso que estamos analizando, al momento de conducir? Muchas personas podrían creer, no, está más despierto, no tengo idea, está en otro estado, está más lucio, no sé. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona que consume cocaína y que toma un bus con 40 personas y se pega a un viaje de 8 horas? Sí, normalmente hay dos tipos de drogas, que son las estimulantes, que es la cocaína, que en el fondo va a que la persona sea mucho más eufórico, y las que van a suprimir o deprimir el cuerpo humano, que en el caso de la marihuana, que en el fondo baja un poco las características que puede tener una persona. En el caso de la cocaína, evidentemente la persona puede que esté mucho más despierta o puede que esté siendo utilizada porque el cuerpo humano ya no le da más de cansancio. No sabemos cuántas horas lleva trabajando esa persona y la empresa lo puede estar obligando a trabajar más o la persona puede estar trabajando más de forma voluntaria porque quiere ganar horas extras, ganar más dinero. Y para que pueda estar despierto, en vez de tomarse una bebida energética, toma cocaína, que obviamente en ningún caso es recomendado y va contra toda la normativa y la ley. ¿El problema cuál es? Es que bajo su percepción, todo tipo de drogas va a cambiar la percepción de la persona. Eso es así. No es que lo vaya a hacer mucho mejor conductor ni lo va a hacer despierto o como decían antes, cura o manejo mejor. Eso no existe. Al contrario. Entonces para él, si ve, él va a pensar a lo mejor que incluso va a estar manejando un vehículo de Fórmula 1 en la carretera. Me pasó anoche, yo venía de la ruta 68 y los buses no respetan absolutamente nada. Los buses andan por la pista izquierda, siendo que tienen que andar por la pista derecha, no más allá de 90 a 100 kilómetros por hora, andan a mucho más de 120 kilómetros por hora lleno de gente. ¿Por qué? Por lo que acaban de decir ustedes, no hay control. En las carreteras no hay control y lo hemos conversado muchas veces. Pero aquí hay un punto súper importante que también hay que considerar, que no solo hay que considerar las drogas ilícitas o ilegales, sino que también hay que considerar las drogas legales que uno puede comprar en una farmacia por una prescripción médica. Cualquier otro tipo, hay muchas drogas que por la persona por estrés, porque no puedo dormir, etc. Y hay muchas drogas que pueden consumir de forma legal por una prescripción médica, pero que dentro de sus contraindicaciones dice que no puede conducir vehículos. Y ahí está la otra gran interrogante. Los jefes, los líderes o los dueños de las empresas realmente controlan que si uno de sus funcionarios, en este caso un conductor, fue al médico, le diagnosticaron un medicamento X para dormir, para el estrés, da lo mismo, se dio cuenta que ese medicamento, una de las contraindicaciones es no conducir y también a lo mejor no va a salir positivo para los test de drogas que hacen los carabineros, pero es una droga ilícita y la persona no puede manejar consumiendo ese tipo de drogas. Que si hoy día no sabemos si los conductores están con cocaína o con alcohol, menos vamos a saber si están tomando algún medicamento que por prescripción no puedan manejar, ¿cierto? A ver, Claudio Rojas, abogado. Sí, pero si me haces que hay que consultarle algo a Rodrigo, le estoy escuchando atentamente. Básicamente ustedes me dicen que desde el punto de vista de la normativa laboral, no podrían interferir en la esfera privada del trabajador porque básicamente habría que consentirlo. Efectivamente. Que habrían algunos contratos que sí estarían modificados, los cuales sí los contratos de los trabajadores... Claro, hay empresas que pueden ejercer esos controles. ¿Pero por qué ustedes no podrían ejercerlo? Porque nosotros no somos... Primero, el FNABUS no es el empleador. Ya. Y segundo, tú no puedes llegar y modificar un contrato a la hora. ¿Y el FNABUS no puede exigirle a sus afiliados que eventualmente lo haga como una política de federación? No. ¿Por qué? No, porque es libertad de asociación. Nosotros no regulamos la actividad interna de cada empresa. Sí señalamos ciertos principios y los conductores. ¿Y no consideran que sería importante que los afiliados a FNABUS efectivamente tuvieran este requisito básico? Decirle, si tu empresa quiere ser parte de mi asociación, ¿tú tienes que exigirle a tu trabajador cuando firme el contrato de que consientan este tipo de exámenes? Nosotros lo conversamos a nivel de asamblea y a nivel de directorio, ¿ya? Pero la realidad de las empresas también es distinta. Hay empresas pequeñas y empresas muy grandes que tienen las espaldas para implementar todo lo que aquí estamos conversando. Controles de antidrogas, controles de alcohol, medicina preventiva. Porque, claro, como muy bien señalaba Carlos, ¿no? Un diabético. Le viene un coma diabético manejando y puede quedar una tragedia. ¿Ya? No es fácil de determinar. Porque además nadie anda ventilando su ficha médica. O consumos de antidepresivos o de benzodiazepinas que eventualmente pueden estar recetadas pero que pueden afectar la calidad de conducción. Porque nadie anda ventilando su ficha médica. Pero estamos de acuerdo en que estamos hablando de algo muy sensible, de algo muy básico que eventualmente ustedes como asociación o federación deberían tener a los afiliados de ustedes ordenaditos en esa materia. Lo que sucede es que no se trata de que nosotros, nosotros tenemos que tener un respaldo jurídico para poder hacerlo. Tú eres abogado. O sea, tú sabes perfectamente cuáles son los criterios de la dirección del trabajo y los tribunales laborales. Sí. Entonces, en ese contexto, tú sabes que si te vas más allá de esta línea, te caen las penas del infierno. Es más, incluso si tú detectas un trabajador que tiene un problema con alcoholismo o drogas, el tribunal, en vez de darte la razón en un despido, te ordena rehabilitarlo. Sí, pero salvaste vidas. En el caso tuyo es distinto a otras empresas porque no es una persona que está manejando un computador. Bueno, pero espérame un momento, que nosotros estamos conversando acá sobre un tema que si bien es grave, constituye la excepción. Porque en Chile se mueven más de 100 millones de pasajeros al año. Ya, estamos hablando de dos buses, de millones de kilómetros que se mueven al año. Sí, pero también... No, pero... Pero me dije... Perdón, abogado, saque la proporción de cuántos narcotráficos a usted se hace y en las fechas que se hacen. Cualquier persona es importante. Pero hay un ámbito en el cual uno tiene las facultades de poder operar, dar instrucciones y cambiar también. Pero para eso necesitamos un respaldo jurídico. O sea, nosotros no podemos llegar y decirle a una persona... Sí, sí pueden. Ese es el tema. Ustedes podrían decirle. Ustedes no son los empleadores. Pero el empleador sí podría exigirle a su trabajador que eventualmente consienta en realizarse exámenes de antidrogas o de... De modificar el contrato primero. Por eso, pero lo puedes sentar perfectamente con tu trabajador y hacerlo. ¿Cómo lo hacen en la minería? ¿Cómo lo hacen en tantas áreas del desarrollo de nuestro país? Yo concuerdo contigo. En la minería, por ejemplo, tú contratas a la gente para trabajos específicos. Por ejemplo, el estándar del transporte minero, yo me atrevo a decir que es el más alto del país. Exacto. ¿Ya? Y porque viene dado por las pautas de la misma minería. Perdón, es más sensible para el país transportar carga minera que transportar familias de un destino a otro. Es. Así es. Pero ¿cómo lo puedo? Así es. Transportar a los trabajadores de la minería. ¿Y qué diferencia existe entre un empleador de minería con un empleador de un... Porque tú puedes contratar al trabajador. ¿Ah? Tú contratas al trabajador para un servicio. Igual que la de la minería. ¿Y cuál es la diferencia? No, no. Cuando tú contratas a un trabajador que va a mover a pasajeros de la actividad minera, te firma un nuevo contrato de trabajo con una serie de exigencias. Pero a ver, ¿qué tan difícil es negociar con el trabajador que eventualmente se quiera someter? Y si no se quiere someter, buenas tardes, por favor. Y si hay que asumir los costos de un despido, habrá que asumirlos. Mira, en el ámbito del trabajo de los conductores profesionales en Chile, tenemos un déficit de 40 mil. O sea que hay que trabajar con lo que tengamos porque no tenemos. No. Voy a otra cosa. Tú no puedes llegar y despedir porque tú para poder despedir, primero tienes que indemnizar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Tú sabes la indemnización que tendría que pagar si ese trabajador choca, drogado o curado y mata a personas? Yo concuerdo plenamente contigo. Yo concuerdo plenamente contigo respecto a ese tema. Pero el tema es otro. Que las empresas tienen un marco regulatorio en el cual se mueren. Sí. Que viene dado por la legislación laboral. Sí. ¿Ya? Y por la exigencia que usted mismo se plantean dentro del juro. Pero te vuelvo a insistir, las exigencias, el estándar dentro del transporte interurbano, o lo mismo que en el privado y en el rural, es bastante alto. Si aquí estamos hablando de la excepción, no de la regla general. Y obviamente que el caso excepcional hay que tratarlo y solucionarlo. Pero no transformemos el caso excepcional en la regla general. Lo que pasa es que el caso excepcional puede ser tremendamente... Por supuesto. Terrible. O sea, sin duda. Es cosa... Nosotros en la pauta se llama Memoria y la Juli se acordaba del accidente de Mendoza. La escuela de fútbol de Colo Colo de Lobosa que viajaba en Mendoza el 2018. El conductor positivo para marihuana y positivo para cocaína. Sí. Murieron tres niños, tres jóvenes. O sea, ahí está el recuerdo. Y así una cantidad de accidentes... Y después otro bus que también tuvo un accidente así de grave. Entonces uno dice, claro, la excepción no es la regla. Estamos de acuerdo. No transformemos en la regla. Esto es como si fuese la regla. Pero cuando ocurre, es terrible. Sin duda. Hay que elevar el estándar para que no ocurra nunca. Por eso es que hemos pedido modificaciones al marco regulatorio. Pero yo tengo una pregunta. Dime, Carmen. Más que pregunta, no sé. Usted que conoce a los sindicatos de los conductores, conoce a las empresas en sí. Ustedes les podrían decir perfectamente, mientras no hay una ley, nadie los obliga, ningún problema. Todos sabemos eso. Pero, ¿cómo usted cree que la gente va a recibir a una empresa que diga, yo hago esto de forma voluntaria y todos mis conductores se adhieren a esto de forma voluntaria? Una maravilla. Por eso. Pero ¿por qué no logran esas conversaciones? Hay sindicatos que no quieren que se hagan estos exámenes. Usted ha conversado con los sindicatos de conductores. Como en toda organización humana, hay sindicatos y sindicatos. De hecho, en el 2011, 2012, FENAVUS llegó a acuerdos con sindicatos, precisamente para mejorar el estándar en normativa laboral, en termos contractuales, etc. Por cambios de gobierno y autoridades, el acuerdo no pudo prosperar y ser reconocido para que se generaran las modificaciones legales. El acuerdo de 2011, don Marco, si mal no lo recuerdo. Y no se pudo seguir avanzando. Porque lamentablemente las autoridades llegan en este país y no hay una continuidad. Cambia un ministro, un subsecretario, un jefe de departamento y tenemos que partir de cero nuevamente. Eso es una lacra que tenemos. No, no, pero yo estoy hablando de la gente de la empresa. El dueño de la empresa no cambia con el gobierno. Sí, pero no todos los sindicatos. El presidente de los sindicatos, algunos cambian y otros no. Pero no todos los sindicatos operan igual. No todos tienen las mismas prácticas. Pero que la gente, el consumidor que castiga a la empresa que no se quiere adherir a eso. Plenamente de acuerdo. Porque es simple. A ver, Carabineros hizo este control aleatorio. Este fin de semana encontró a dos personas consumiendo cocaína, dos conductores. En este minuto los conductores, el sindicato de conductores de buses, cualquiera que este sea, está quedando pésimo. Porque, por lo que estamos entendiendo, no quieren ser transparentes ni tomarse exámenes de drogas, que serían los básicos y los mismos que todos esperamos. No, yo no he dicho que los sindicatos, todos los sindicatos, algunos... O sea, ahí, mira, incluso en tu mismo sindicato tú te vas a encontrar con alguien que no va a querer hacerse el examen de drogas. Porque en Chile la normativa tiene que ser obligatoria. La pregunta es... No ha entregado la voluntad a la persona. Pero si Carabineros puede hacer el examen obligatorio, lo hizo. Claro. Lo hizo. Porque ustedes no conversan con Carabineros y en todos los días con los terminales de buses, ustedes les pueden entregar recursos, a lo mejor apoyar, las empresas quieren apoyar, y que les hagan los exámenes de drogas antes que el bus salga al terminal. No solo en Santiago, no solo para la Navidad, ni para el Año Nuevo, sino que sacan todo Chile. Porque ese resultado de inmediato es como el narcotés. Carlos, yo... Sale de inmediato. Carlos, lo que tú me estás diciendo, nosotros lo venimos planteando desde el 2008-2009. Ningún Carabinero, ningún director de tránsito, nadie... Es solo para las fiestas, para determinadas fiestas. Fiestas patias, vacaciones de invierno, Semana Santa, Año Nuevo, Navidad... Porque en el Año Nuevo no existían los narcotés. Los narcotés son relativamente nuevos. Sí, pero no, pero el narcotés, por ejemplo, Fenaus puso una clínica piloto en los terminales en el 2013. Y ahora la voy a colocar. Claro, se va a colocar de nuevo. Y esto no se aplica masivamente por el costo del test. ¿Cuál es la excusa que el sistema da para no implementar... Porque es voluntario. A ver, en el 2013, cuando se llevó la ambulancia, los conductores... El control es obligatorio, señor conductor. La ley faculta al Carabinero que le haga el control como cualquier conductor. Claro, cualquier vehículo. Pero, pero te insisto, nosotros colocamos la clínica en el 2013 y en el 2013 era voluntario. O sea, nosotros necesitamos que esté un fiscalizador. ¿Ya? Para nosotros, para nosotros, mira, como le decía Año... No, no, hace mucho tiempo. A la jefa de fiscalización y al subsecretario y también a doña Loreto Carvajal. Ningún bus se vuelca porque le falta una calcomanía en el vidrio con los artículos de la ley de tránsito. Se vuelca por otros motivos. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que centrarnos. No por la falta de la calcomanía. ¿Cuánto? Si no por la fiscalización. Por lo que puede causar un accidente. Y ahí es donde tenemos que hacer la fiscalización preventiva. Y la fiscalización preventiva no parte solo con estar en el terminal. Parte por movilizar todo el sistema de gestión de transporte. Tener programas preventivos. Igual que en la aviación. Tú un motor lo bajas con tal cantidad de horas de vuelo. Eso es. Aunque el avión esté impecable, esté lindo, recién pintado. Le ponemos una florcita si quieres. Pero tenemos que apuntar hacia allá. Tener una autoridad administrativa que regule el transporte terrestre. Que no la tenemos. ¿Y por qué te digo transporte terrestre? Porque compartimos los caminos, las carreteras con camiones, taxis, buses escolares, etc. Con los vehículos particulares, privados. Tenemos que apuntar hacia allá. Es nuestra obligación. Nosotros no vamos a bajar la bandera por este tema. Este es un tema más de discusión. Y que gracias a Dios. Qué bueno que Carabineros estuvo ahí. Porque Carabineros deberían estar todos los días. Y no solo para los fines de semana. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa? ¿Y qué pasa con estos dos choferes que fueron detenidos? Mira, hay algo bien curioso. El chofer probablemente le apliquen una falta. No sé si le quitaron la licencia y la suspensión va a ser muy breve. Y a la empresa le pueden aplicar una medida administrativa. Pero de la cual, yo le insisto, la empresa tiene un ámbito de facultad. Incluso hay empresas que hacen controles todos los días y otras que hacen controles aleatorios, dependiendo de la estructura operativa que tengan. Muchas empresas lo hacen, en realidad. Son la mayoría. Porque además, los controles aleatorios son con quienes tienen las modificaciones en los contratos. Por lo otro no puedes. Entonces, la empresa puede tener una responsabilidad administrativa, que eventualmente el Ministerio de Transporte tendrá que ver. Pero siempre ajustado derecho. Yo me acuerdo, incluso con Línea Azul, que de manera introspectiva el Ministerio les canceló la resolución que autorizaba los recorridos. Sin embargo, perdieron en la Corte. Porque no hicieron un proceso administrativo ajustado al debido proceso. Ahora, Rodrigo, te quiero invitar a saludar a quienes saben muchísimo este tema. Una vida de la casa, Paola Tapia, exministra de Transporte. Para que se suma a la conversación, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julita? Un gusto saludarte. Saludar a todos los que están ahí en el programa. Paola, Paola. Yo viviendo también en sus casas ahí, siguiendo. Atentos de esta noticia que no es buena y que evidentemente en verano nos preocupa aún más por la cantidad de viajes. Veíamos la cantidad de personas que salió este fin de semana y esto se multiplica en enero y en febrero. Así que es un tema muy importante para generar las voces de alerta. Así es. Y por eso mismo te quiero preguntar, ¿qué tan frecuentes son, desde tu experiencia como exministra de Transporte, estos controles alevatorios que hace la policía, específicamente carabinero, en los terminales de buses? ¿Son efectivos? ¿Deberían ser más seguidos? ¿Deberían ser en la carretera, como dice don Marcos también? Bueno, primero señalar que eso obedece a planes de fiscalización que evidentemente se intensifican en época estival y también en otros feriados como el 18 de septiembre, Semana Santa, y que históricamente se han hecho en los terminales, pero que ha estado focalizado principalmente en las condiciones técnicas de los vehículos y en la documentación. Es decir, si el parabrisas está roto, si tiene la revisión técnica del día, pero que en el último tiempo, y esto es algo que hay que obviamente generar, destacarlo, digamos, se ha ido incorporando este control también aleatorio en materia de consumo, podría ser también aquí no solo estupefaciente, sino también alcohol, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que es positivo, pero que aún es muy incipiente. Por ende, el primer llamado es a intensificar esos controles y también a actuar rápidamente cuando se generen las denuncias ciudadanas. Lo que siempre hemos llamado en transporte el control ciudadano, que una persona que va a bordo de un bus, que observa excesos de velocidad, que observa comportamientos extraños, también inmediatamente tengo una respuesta frente a un llamado a carabinero para que en ruta, y esto lo agradecemos mucho, pueda detenerse el bus y efectuarse el control respectivo. Paola, hola, Eduardo, por acá gusto saludarte, un abrazo grande, feliz año, Paola. Bien, preocupado con este tema porque cuando se nos conoce la noticia, nosotros tenemos los invitados a FENAUS, ellos nos plantean que muchas veces le han pedido a la autoridad en los últimos 10, 12 años, ayudan para modificar la ley del tránsito y poder fiscalizar con mayor fuerza, y que desde el mundo político son los buenos deseos y no los han apoyado en aquello. Y lo otro, que Claudio lo contrasta muy bien, nos dice, Claudio nos dice, en el mundo de la minería, en el mundo de la aeronáutica, estos controles son mucho más estrictos. ¿Por qué se hace una diferencia en la ley respecto del pasajero que viaja en avión sobre el que va viajando en un bus interurbano? ¿Por qué no se puede controlar con la misma fuerza a los choferes de los buses como se controla a los pilotos de una línea aérea, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas aquí hay temas de recursos involucrados. Hay que recordar además que aquí el peso está en carabineros de Chile, a diferencia de los controles que se hacen, por ejemplo, a los pilotos de avión, en que el control se realiza a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de otras instituciones a cargo. Entonces, esto es una discusión eterna en transporte mucho más profunda, porque carabineros tienen a su cargo la seguridad pública y a su vez le sumamos la seguridad vial. En otros países, como por ejemplo, de nuestra misma idiosincrasia, por ejemplo, España, existe una policía civil especializada, la Guardia Civil, que es para las carreteras interurbanas. Me ha tocado acompañar a la Guardia Civil, de hecho, una vez estuve en un control que no duró más de una hora en las afueras de Madrid. Y fíjense que habían cuatro conductores con sustancias precisamente estupefacientes, todos con marihuana, no con cocaína, que en este caso es aún más grave. Pero entonces lo que quiero aquí es demostrar que también hay un tema de si carabineros da gasto para poder cubrir esta situación. Y eventualmente una solución más profunda podría ir por esa parte. Y cualquier solución definitiva tiene que venir acompañada de financiamiento. Es bien impresionante lo que nos hemos dado cuenta hoy día, que finalmente el transporte aéreo y el pasajero que viaja en avión viaja mucho más seguro solamente porque no lo fiscaliza carabineros, lo fiscaliza la DGAC a ese piloto. Entonces, es que acaso la gente que viaja en bus no tiene derecho a viajar con la misma certeza de que su chofer va sin droga, va sin alcohol. Nos dejas harta pega, Paola, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos este contacto para clarificar desde tu experiencia y conocimiento esta materia. Un beso, que estés bien. Estén muy bien, todos están bien y un muy buen año 2022. Eso. Chau, chau. Cariños, chau. Despedimos también a don Rodrigo Hernández, abogado de FENABUS, abogado asesor de FENABUS, y a don Marcos, Marcos, que lo noté bien, Carter, ¿no? Sí, Carter. Gracias a don Marcos Carter por estar aquí, presidente de FENABUS. ¿Algún mensaje de cierre? Yo les quiero, en primer lugar, decirles que hoy día conversé con la clínica que habíamos puesto. Mañana me junto con ellos para ver los acuerdos, los costos y colocar la clínica en los terminales para poder empezar a hacer este testeo que ustedes están diciendo. O sea, vamos a hacerlo en forma voluntaria. A la espera de la ley. A la espera de la ley, pero también voy a tener que hablar con los empresarios para decirles que este es un tema de que nosotros queremos darle tranquilidad a nuestros pasajeros. Exactamente. No estamos, nosotros, abusando de ellos de un tema de seguridad. Por eso que a mí, yo me alegro por ustedes que le hayan puesto este tema. Porque esto pasó el viernes. Le digo con todo respeto, ni un canal llamó. O sea, aquí murieron nueve personas en un minibú. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces, ¿por qué todo el tiempo tenemos que parecer que esto es grave? Esto yo voy a ser bien crítico. Y por eso que estarán molestos conmigo en el ministerio. Se lo digo al tiro porque hoy día me tocó ir al terminal a ver en cito con el señor del terminal. Y me dijo, estamos citados al ministerio. ¿Usted cree que se han dedicado a llamarnos para decirnos qué pasa? Si ni siquiera me entregaron la estadística de salida. Se hicieron 6.600 salidas. Se transportaron 289.000 personas estos días. Yo no tengo información. Eso con eso a ustedes les basta. O sea, aquí hay una cosa de personalismo personal. Que yo soy el que yo tengo y nosotros nos damos para los domingos. Créame, don Marco, créame que vamos a seguir en contacto. Que lo vamos a seguir inventando el programa. Que queremos seguir la evolución de esto. Porque la seguridad de los pasajeros y los chilenos hoy día es lo que más nos importa. Así que le agradecemos que haya venido el programa. Que esté muy bien. Igualmente. Buenas tardes. Gracias a ambos.